Para todo aquel que se pregunte por qué esta chirusa hace este video, simplemente es... ¡Porque quiere, porque puede, porque se me da la gana! Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper súper bien. La polémica de Mariale. Contextualicemos. Ay, la mía Mariale. Hace unos días Mariale, para los que no saben quién es Mariale, Mariale es una youtuber conocida justamente por hacer sorteos, por fingir hackeos más falsos que las disculpas de Lisbeth Rodríguez a Luisito Comunica y por inventar hashtags solo para joder. ¡Quiero ver qué! ¡Lo inventó en internet! Hashtag, feliz navidad Mariale. Pues esta mujer entró a una nueva polémica por hacer un tag slash challenge. Ojo, este video no va a ser para hablar exclusivamente de Mariale, sí les voy a dar mi opinión acerca de todo esto, pero dejemos en claro que ella puede hacer en su canal lo que se le venga en gana, así como todos podemos hacer lo que se nos cante en nuestros canales. Pero hubo una cosita que me hizo ruido a mí de todo el tema de este challenge. Y bueno, con ella se me abrieron las alertas justamente porque es Mariale, porque tiene muchísimos seguidores, porque retumba en la plataforma, porque YouTube la recomienda cada rato. Y bueno, no solo ella hace este tag slash challenge, no sé qué es, pero bueno, no solo ella lo hace, lo hacen muchas personas y sobre eso vamos a hablar. Y dejamos en claro que muchas de las personas que están haciendo este challenge slash tag o lo que sea, reto, no sé, son youtubers, influencers que se dedican a la belleza. O sea, su público objetivo va más o menos dirigido a la belleza. Bueno, menos Mariale, Mariale va dirigido a niños, pero lo ha hecho en su canal en inglés, que justamente es más a un público que le gusta el tema de la belleza. Desde mi punto de vista, amigos, amigas, amigues, es el reto más estúpido que hay en este momento en redes sociales. Tanto así que llega a un nivel como el de comer canela o de comer el ají, el chile más picante. ¿Está quemando? Ella está sentada aquí despegando. Sabrina's got a stomach ache. Look at her. Okay, okay. Alright. Okay. Okay, okay. Lay back. Lay back. Holy shit. Lay back. Are you okay? No. That wasn't a good idea. Retos que ponen en riesgo tu salud. ¿Quién hace un reto para poner en riesgo su salud? Yeah. Pero, Ani, ¿de qué estás hablando? Okay, hace unos meses están corriendo en YouTube videos donde te maquillas en el mejor lugar de tu ciudad y en el peor lugar de tu ciudad. ¿En qué se basa este peor lugar y este mejor lugar? Hay una página con estrellitas que le pone la misma gente de cuál es el mejor y cuál es el peor, quién tiene más estrellitas y menos estrellitas. Entonces, el mejor y el peor lugar de tu ciudad es en base a los comentarios de otras personas en las redes, en esta página. Que no sé exactamente qué página es, pero bueno, existe esa página y en base a eso van a esos lugares. Y la polémica de Mariale nace porque justamente ella hace este video, hace unos comentarios un poco desatinados y en realidad lo que más hizo ruido es que no cuidó la privacidad del sitio donde se maquilló y de la persona que la maquilló. Y no pensó, o sea, ni por acá se imaginó Mariale que la hija de la maquilladora que la maquilló en ese momento estaba en redes sociales y la iba a cuadrar. ¿Qué? ¿Qué la cuadró? Sí amigos, todo el quilombo está en Twitter, así que vayan a Twitter a chusmear. Cuestión que en resumen, al final Mariale se disculpó, hizo otro video de disculpas en ese mismo canal en inglés. Y bueno, nada, pidió las disculpas de escaso, que su intención nunca fue bla 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 bla. Y bueno, pidió disculpas. La hija de la maquilladora igual no está contenta con las disculpas porque dijo que no era necesario que las hiciera públicamente en otro video. Pero bueno. Y dejemos presente también que Mariale, o sea, dentro de su video menciona que le salió una infección en el rostro a raíz de esta sesión de maquillaje que tuvo con esta señora. Y bueno, cuestión que le salió la infección, ¿no? Entonces eso como que ya llevó a otro nivel el tema de la crítica a este lugar. Ya está maquilladora en realidad, ¿no? La señora que la maquilló. Ahora este video es porque nace en mí. Me voy a sentar, amigos, ¿ya? Me fui a estar... Ok, amigos, así mejor, más sentaditos, más cómodos. Ya, porque esta plática tiene para rato, ¿ah? Así que traigan su cafecito, así, algo para picar. Porque acá vamos a conversar. Ya vayan dejándome en los comentarios si es que tienen algún comentario en la redundancia en base a todo eso. Y si no estás suscrito, suscrita, suscrite. Te invito a que te suscribas y luego le des clic a la campanita para que el señor YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. No te pierdas nada. Veas todo, todo, todo. Ahora, este video es porque en mí nace una duda existencial, una reflexión, algo para pensar un ratito. ¿En qué cabeza cabe exponer tu salud por unas cuantas vistas con un video tendencia? Más allá de que si le daba la infección o no le daba la infección. O sea, ¿quién va al peor lugar? Al menos recomendado para hacer un video, un tag, un challenge, un reto. ¿Quién, en su sano juicio, se expone así? Entiendo que lo puedas hacer cuando eres un adolescente y que no mies las consecuencias. Pero cuando ya eres una señora grande... No, pues, no seas payaso. O sea, ¿en qué carajos estás pensando para ir a un lugar a maquillarte que tiene las peores reseñas de tu ciudad? O sea, porque te va a dar vistas, arriesgas tu salud. ¿Es en serio? ¿De verdad? O sea, has llegado a ese nivel que es por eso que haces ese video. Que no te importa exponerte, ¿de verdad? Y no podemos comparar esto con una reseña que te puede caer mal, que el producto puede afectarte. Porque tú lo estás probando justamente para ver cómo reaccionas. O sea, no es algo que ya sabes cómo vas a reaccionar. Pero ir a un lugar donde ya sabes que hay muchas malas reseñas. Y vas a ese lugar para hacer un tag challenge, reto. Solo por vistas, por conseguir vistas. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Eso es lo que a mí no me cuadra. No lo entiendo. Ojo, repito. Este video no va en contra de Mariale. O sea, no es solamente por el tema de Mariale. Con Mariale explotó porque... O sea, se armó el disparampampingure en Twitter. Disparampampingure. Bueno, no sé. El tema va de que hay muchos creadores de contenido que hacen estos retos. Y se exponen solamente por vistas. A ver, acá tampoco nos vamos a hacer los locos. Sabemos que las vistas son los que nos dan de comer. Es lo que genera tráfico en los canales de YouTube. Es lo que hace que la gente, que el señor YouTube se dé cuenta de que un video resulta o no resulta. Si es que promociona tu canal o no promociona tu canal. Pero exponer así tu salud, exponer tu piel por vistas... Eso no está bien. De verdad no entiendo. Entonces, si tú eres creador, creadora de contenido, por el amor de Dios, no te expongas por unas cuantas vistas. No lo hagas. Haz en tu canal lo que se te venga en gana. Haz el contenido que se te cante. Critica a quien quiera. No sé, cópiala a quien quieras. Pero no expongas tu salud. O sea, eso no está bien. Acá hay un tema de cu, 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 cu que no está bien. Y si tú no eres creador de contenido y sigues a alguien y ves que está haciendo este reto, este tag, este challenge o otro que exponga su salud, cuádralo en los comentarios. O sea, dile... Tío, tu salud, ¿qué onda? Ok, amigos, regresé. Estoy de pie de nuevo porque se acabó la memoria de la cámara y cuando estuve esperando. Entonces ya me dolió el voto de estar sentada y ya me volví a parar. En fin, retomando. Sobre el tema de Mariale, si es que viene Mariale o viene cualquier persona y me dice, hice este tag, este reto, este challenge y me salió una infección en el rostro. ¿Cómo responder para no sonar mal? No, no puedo. Jódase, o sea, jódase. Si juegas con fuego te vas a quemar. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Cada acción tiene una reacción. Amigo, amiga, amigue. Entonces, esa infección es simplemente una reacción a la falta de criterio. O sea, en el video de Mariale, en un momento, al principio, nada más, sale que le está ardiendo el parpa con el primer para ojos. Le está ardiendo el ojo. Y simplemente le dice a la maquilladora, es normal que arda. Y la maquilladora le dice, de verdad, te está ardiendo. Y no sé nada más. O sea, en ese momento, en ese preciso momento que tú sientes que algo te está ardiendo en la cara, sabes, o sea, esto se sabe, que vas y te lavas la cara automáticamente. Pero no, ella se queda ahí, sentada, que la siga maquillando, que le siga ardiendo, total, que más da, más vistas, más money money y ya está. Y además tú te dedicas a la belleza. O sea, tú sabes automáticamente, te arde algo, ves alguna erupción en tu rostro, algo, no sé, con algún producto en la cara. Y te vas y te lavas el rostro. Pero bueno. ¿Qué podemos decir al respecto, no? Déjame en los comentarios qué piensas tú acerca de estos retos que ponen en riesgo la salud de los youtubers. A mí, en verdad, me dan cólera. Primero, me dan cólera las personas que los inventan. O sea, no tienen nada más creativo que hacer. No sé, ahorita hay un reto que está muy interesante, que es el Tapper Challenge, que está muy bueno. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Que ese sí da gusto, o sea, que la gente lo haga, ¿no? Primero, porque no ponen en riesgo a nadie. Y segundo, porque está ayudando el planeta. Pero, o sea, las personas que inventan estos challenges estúpidos no tienen nada que hacer definitivamente. Nada. Segundo, me dan cólera las personas que hacen estos retos. O sea, como borreos dicen, vistas, 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 hay que hacer este reto. Y no se dan cuenta de la magnitud, del impacto que puede ser este reto en su salud, en su vida. O sea. Y tercero, me dan cólera las personas que lo piden. O sea, yo sé que en la mayoría de estos retos lo que los piden son niños, ¿no? Que no son conscientes de la magnitud de estos retos y cómo pueden impactar en la salud de uno. Pero las personas que lo piden, o sea, en general, ¿no? Que alguien te diga, ay, ¿por qué no haces este reto de ir al peor lugar para que te maquillen? Sí, hazlo y todos comienzan a ponerle like. Ponle like si quieres verlo. Sí, ponle like, ponle like. O sea, esa gente es como que desaparezcan en el planeta por el amor de Dios. Entonces, amigos, amigas, creadores y creadoras de contenido, y si no lo son, igual. La salud no se pone en riesgo por nada ni por nadie. Jamás. Y menos por un video de YouTube.